¡Suscríbete al canal! y reconocidas en nuestro país por fomentar y promover la cultura de la música andina que fusionan también con otros ritmos como el jazz, el rock y diferentes sonidos del mundo. Hola, ¿qué tal gente de Telemedellín? Los saluda Roger Díaz. Soy integrante del grupo Iyari y autor y compositor de la canción Baila la Vida. Una obra que habla sobre la hermosísima expresión corporal y cómo el movimiento del cuerpo nos puede liberar el alma, nos puede oxigenar el alma. Así que esto es una invitación para que vean nuestro video Edición Cuarentena de Baila la Vida. Con nueve producciones discográficas, un amplio recorrido por Colombia y Latinoamérica y décadas trabajando por la cultura musical de nuestro continente, Iyari es sin duda un gran tesoro de nuestra ciudad. Hola, amigas y amigos de Telemedellín. Mi nombre es Nicolás Ortiz, director musical de la agrupación Iyari. Hoy quiero contarles sobre esta canción que se llama Si es de morir esta noche. Justamente una producción que realizamos en confinamiento, la creamos en confinamiento. La letra le pertenece a nuestro compañero William Palacio y la música la realicé yo. Posteriormente grabamos esta canción en Santa Elena, en un estudio maravilloso que está allá con el compañero Alejandro Orozco en el estudio El Bosque, un lugar maravilloso donde tuvimos la posibilidad entonces de grabar el sonido, el audio y también grabar el video. Esta obra tiene la particularidad que cuenta con una invitación, una participación muy importante para nosotros, un músico chileno de gran referencia para nosotros que se llama José Seves de la agrupación Intigimani. Además cuenta con la participación en el piano de Alejo Orozco y en el chelo Jessica Palacio. El resultado de una canción tranquila, conmovedora, nostálgica que nos pone a reflexionar en estos momentos cuáles son los nombres que aparecen cuando llega nuestro último momento. Así que la invitación es que escuchen esta canción y la disfruten. Mil gracias a Iyari por hacer parte de nuestra playlist de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!